Bienvenidos a mi canal, yo soy Marisita Colors. Gracias por ver el video. ¡Hola chicos y chicas de Marisita Colors! El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo corazón a crochet con el punto piña, punto bodoque o punto puff. Este lindo corazón lo puedes tejer en colchas, en suéteres, en cortinas. Aquí en Alemania lo he visto en una chompa. Queda muy muy bonito. He utilizado hilo de acrílico, que en la etiqueta me dice que debo utilizar ganchillo entre 3 y 4, y el ganchillo número 3 milímetros. Aquí les hice un pequeño diseño, es el mismo corazón. Aquí tengo 33 puntos. Tejí 16 al inicio, antes de empezar el primer punto fantasía. Y luego también tejí 16. 16 más 16, 32 más 1, 33. Así debes calcular en tu tejido. Siempre debes tratar de que tengas los mismos puntos al inicio y al final. Y en el centro el punto fantasía. Entonces ahí ya lo puedes ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, y 2. Y se repite en el otro lado. Ahí lo puedes copiar. Estos 6 son 6 puntos aquí. Y también 6 puntos varetas al otro lado. Eso es para que el tejido te quede parejo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar. Voy a tejer los 33. Voy a hacer la muestra igual con mi ganchillo número 3 milímetros y este hilo de acrílico que es similar. En la etiqueta dice que puedo utilizar ganchillos entre 3 y 4 milímetros. Aquí yo tengo 33 varetas o puntos altos. Para tener 33 varetas debo tejer 32 cadenetas más 2 cadenetas adicionales. Esas 2 cadenetas van a ser la vareta número 33. Ahora estoy empezando mis cadenetas con un aro deslizado. Envuelvo mi dedo con el hilo, el hilo largo va para atrás, entramos, traemos un lacito, sacamos el dedo lentamente y aquí voy a tejer una cadeneta. Cierro un poquito el aro deslizado. Este aro va a ser la primera cadeneta y he tejido la segunda. Voy a tejer 32 cadenetas más 2. Entonces vienen a ser 34 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32 cadenetas adicionales. Tejo 2 cadenetas como la primera vareta. Aquí voy a entrar en el tercer punto. 1, 2 y 3. Y tejo una vareta o punto alto. Miren, entonces aquí estas cadenetas formaron la primera vareta. Así voy a tejer toda esta hilera solo de varetas. Entramos al punto, traemos un lacito, engancho, paso por 2, engancho y paso por 2. Engancho, entramos en la siguiente cadeneta, traemos un lacito, tengo 3, engancho, paso por 2, engancho y paso por 2 puntos. Entonces, repetimos hasta terminar la hilera. Taí 2. Y miren, aquí está el aro deslizado. Allí voy a entrar y tejer la última vareta, la número 33. Y miren, cerramos el aro y miren qué bonito queda el punto. Bueno, ahora voy a tejer 2 cadenetas como la primera vareta. En esta segunda cadeneta es donde termino el último punto en la siguiente hilera. Volteamos el tejido. Y aquí voy a empezar a tejer ya el corazón. Yo tejí 1, 2, 3 hileras antes de tejer el punto fantasía, antes de empezar el corazón. Ahora estoy por el frente del tejido. ¿Por qué? Porque el hilo de inicio está a la derecha. Aquí debo tejer 16 varetas. Estas cadenetas son la primera vareta. Yo no entro aquí porque este punto, este primer punto, corresponde a estas cadenetas, que es la primera vareta. Entonces debemos ir al segundo punto. Miren, como agarro el punto, yo entro arriba. Y empiezo a tejer las varetas o puntos altos. Así voy a tejer 16 varetas. Aquí voy a tejer la vareta número 16. Y en el siguiente punto voy a tejer el punto piña o punto bodoque o punto puff. Voy a tejer la vareta número 16. Y voy a tejer la vareta número 16. Voy a tejer la vareta número 16. Entonces, engancho. Entramos, traemos un lacito, soltamos el hilo. Engancho nuevamente Entramos, traemos otro lacito Van dos veces Tres veces Enganchamos, entramos Cuatro Cinco Y seis veces Enganchamos y debemos pasar por todos los lacitos menos por el primero Ahora tengo dos lacitos Engancho y paso por los últimos dos Y ya tejimos Este punto piña Engancho y me dirijo al siguiente punto Y tejemos nuevamente Las dieciséis varetas Aquí voy a tejer la vareta número 15 Y donde tejemos la vareta número 16 Miren, aquí encontramos Las cadenetas de inicio En esta cadeneta Entramos y tejemos La vareta número 16 Vamos a empezar la siguiente hilera Tejemos dos cadenetas Como la primera vareta Es en esta segunda cadeneta Vamos a poner un ganchito Donde terminamos la siguiente hilera Volteamos el tejido Y aquí también vamos a tejer el punto fantasía En esta hilera por el revés Siempre saltamos este punto Vamos al siguiente Y empezamos a tejer Una vareta En cada Aquí ya tengo 14 varetas Y voy a tejer el punto piña En este quinceavo punto Vamos a entrar seis veces Una vez Una vez Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Enganchamos Pasamos por todos Menos por el primero Enganchamos Y pasamos por los dos Entonces aquí voy a tejer Una vareta Sobre el punto piña Tejo la segunda Vareta Y tejemos la tercera vareta Ahora tengo aquí Tres puntos varetas Después del punto piña Aquí voy a tejer El otro punto piña Seis veces Una vez Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Enganchamos Pasamos por todos Menos por el primero Enganchamos Y pasamos Por los últimos dos Y empujamos el punto Para que salga Al frente Y aquí Debo tener nuevamente Las catorce varetas Recuerda que las primeras Cadenetas Cuentan como la primera Vareta Entonces en cada punto Tejemos una Vareta Tejemos la número Trece Y en la segunda Cadeneta De inicio De la anterior Hilera Tejemos la número Catorce Tejo dos Cadenetas Como la primera Vareta Es en esta segunda Cadeneta Donde Se teje El último punto En la siguiente Hilera Puedes poner Un hilo Un imperdible Y volteamos El tejido Nuestro corazón Tiene nueve Hileras Aquí Hemos tejido En la segunda Catorce Varetas Entonces ahora Debo tejer Doce Varetas Saltamos El primero Vamos al siguiente Y empezamos A tejer Doce Varetas Voy a tejer La número Doce Y en el siguiente Punto Debo tejer El punto Piña Debo tejer Doce Debo tejer Debo tejer Doce li Estre Doce Debo tejer Debo tejer Debo tejer Varetas Il er Põ L Debo tejer y aquí nuevamente debo tejer las 12 paredes y la vareta número 12 es en la segunda cadeneta de inicio de la anterior hilera aquí tejo la última vareta entonces miren como ya se va formando el corazón nuevamente dos cadenetas de inicio volteamos el tejido ahora debo tejer 10 varetas 10 varetas al inicio y 10 varetas al final aquí voy a tejer la vareta número 10 y en el siguiente punto debo tejer el punto puff aquí ya tengo 11 varetas después del punto puff debo tejer nuevamente las 10 varetas y la décima vareta se teje en la segunda cadeneta de inicio de la anterior hilera y ahora tejemos para empezar la siguiente hilera nuevamente dos cadenetas esto siempre se va a repetir aquí debo tejer 8 varetas saltamos este punto vamos al siguiente y empezamos a tejer las 8 varetas aquí ya tengo las 8 varetas y nuevamente encontramos estas dos varetas aquí tejo y aquí en la anterior hilera en el centro yo tengo 11 varetas ahora debo tener más 4 debo tener 15 varetas aquí voy a tejer la vareta número 15 sobre la vareta que está después del punto puff o piña de la anterior hilera y aquí es donde vuelvo a tejer el punto piña y aquí debo tejer nuevamente las 8 varetas vamos a tejer la sexta hilera debo tejer 6 puntos varetas y 19 varetas en el centro y al final nuevamente las 6 varetas y no y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es en la misma línea del primer punto puff y repetimos 7, un punto fantasía y terminamos con las 8 varetas. Voy a tejer aquí 8 varetas antes del primer punto puff. Aquí ya tengo 8 varetas, entonces en el siguiente punto voy a tejer el punto puff. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tengo las 7 varetas después del punto puff. Aquí es donde voy a tejer el punto puff. Debo tejer las 8 varetas. La octava vuelta o hilera. Ahora, debo tejer 10 varetas al inicio, 1 punto puff, 3 varetas, 1 punto puff, 3 varetas, 1 punto puff, 3 varetas, 1 punto puff y termino con 10 varetas. Ahora, debo tejer 10 varetas al inicio. Ahora, debo tejer 10 varetas. Ahora, debo tejer 10 varetas. ¡Gracias! Último punto puff En esta octava hilera Son cuatro puntos puff Para terminar tejemos Los diez puntos vareta Los puntos puff por el revés Empujamos el punto Para que salga hacia el frente Miren, ahí están los cuatro puntos puff Ahora debo tejer la última hilera La número nueve Debemos tejer doce varetas Un punto puff Siete varetas Un punto puff Y terminamos con doce varetas Entonces, aquí tengo tres varetas En el centro En la del centro Es donde tejemos el punto puff En el centro debo tejer siete varetas Después de las siete varetas Y aquí tejo el último punto puff Y ya terminamos el corazón Ahora solo debo tejer las doce varetas En el centro debo tejer las doce varetas Y ya tenemos listo nuestro bello corazón Desde aquí, entre corazón y corazón Puedes tejer las hileras que prefieras Pero recuerda que cuando vas a iniciar El siguiente corazón Debe ser por el frente del tejido Miren los dos colores Quedan muy bien juntos, ¿verdad? Podemos unirlos allí Puedes tejer dos, tres hileras Las hileras que prefieras Entre corazón y corazón Y repites todos los pasos Es súper fácil de tejer Lo puedes utilizar en todos tus tejidos En colchas, suéteres, chompas, pinchas Etcétera Antes de terminar Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Aquí en YouTube Es totalmente gratis Recuerda que debes activar la campanita Para que recibas todos mis videos También me encuentras en Facebook Instagram, Twitter y Pinterest Y si te gustó este video Le puedes dar un me gusta Y compartirlo con tu familia y amigos Al final de este video Te voy a dejar el enlace De mi colcha con Granny Square De mis escarpines a crochet Y de mi mandala marisita Muchas gracias a todos mis seguidores Por ver mis videos y comentarlos Y nos encontramos en mi próximo tutorial Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.